¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno chicos, pues estamos con un parche, estamos con un parche más aquí en el canal actualizado Recordar apoyarme este video con un pulgar arriba, suscribirse al canal, activar la campanita Este parche se actualiza cada semana y el creador del parche pues es Salim OneDroid Un saludo para este crack que pues se lo ha currado demasiado con este maravilloso parche Y por cierto, recordar que en el minuto 1 posiblemente por ahí voy a poner la contraseña para descomprimir el parche Porque tiene contraseña y otra cosa muy importante Está el tema de la Euro opcional para quien quiera poner esto que ustedes ven ahí El tema de la Euro, los marcadores de la Euro, todas esas cositas, eso es aparte ¿Vale? En la descripción va a estar el tutorial de instalación por si no tienen ni la mínima idea de cómo se instala esto Esto es para el pez clonado, recordar también Y si no sabes cómo clonarlo pues ahí tienes el tutorial completo, paso a paso Para que no te confundas en la hora de instalar este maravilloso parche Y para los que quieran, los narradores argentinos quieran tener la narración, también la pueden tener En el tutorial de instalación ahí se encontraría lo que sería el archivo para pues instalar los narradores Y recordar, habrán dos links, que uno es para el tema Euro y el otro es el parche, parche, parche Y si tú ya pues quieres agregarle el tema Euro pues te descargas el otro Que es un pequeño parche de 23 y algo MB y ya tendrías el tema Euro como yo lo tengo Siempre que vayan a instalar un parche, siempre lean, siempre lean los archivos que están en la descripción Y bueno, yo los voy a dejar con un partido para que vean más o menos cómo es el tema Euro ¿Ok? Así que pues si tienen más curiosidad de cómo es el tema Euro, pues vean un poco el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vocita que explotan! El aliento de los hinchas les suena en cada rincón del estadio ¡Un ambiente sencillamente! ¡Fantástico! Este es un gran anfiteatro Digno de los mejores partidos para los que recién se suman la pelota ya está en movimiento se la saca de encima es un pase que rompe la defensa va rechazando con ese pelotazo por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco está demasiado trabado en el medio campo ojo que la defensa está mal parada la juega bien hacia adelante el árbitro para la jugada y cobra posición adelantada traba lucha y gana el balón y dispara al arco y se luce el uno con este atajador el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar hay un jugador que desde que llegó al equipo no paró de crecer estamos en presencia de un verdadero crack el equipo supo explotar sus cualidades a la perfección y eso obviamente lo hizo crecer como jugador la juega profunda que bien cortó ese pase salvando a su equipo la aguantará cuidado que puede le pegó aleja el peligro con esa despeje por el momento no se pueden sacar distancias rebota rebota ha sido una primera parte bastante entretenida sin goles es verdad pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho amigos la gente vino a gritar goles a sentir emociones esperemos que llegue en la segunda parte por ahora esto está cero a cero comenzamos a vivir los segundos 45 minutos hasta ahora no tuvimos goles pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto busca un compañero cuidado esta puede ser muy buena va el envío al área allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor hay córner la saca justo con buen rechazo está habilitado pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota quiso irse solo pero lo cortaron bien fue un buen intento cuidado dentro del arco gritarlo gritarlo gol 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 la verdad estamos sorprendidos la puso en un lugar inigualable creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad del arquero la colocación de ese remate fue perfecta se abre el marcador 1 a 0 estamos no sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario pero sin duda funcionó están 1 a 0 solo un grito de gol hemos tenido en el partido esto continúa 1 a 0 saque desde la banda la tira larga cerca del área intenta un pase al vacío intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco ah como se salvaron esta eh no se puede creer importantísima la entrada de ese jugador decisiva tenían todo en contra estaban mal parados y en inferioridad numérica los salvó de la catástrofe así va pasando a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores es el momento de arriesgar mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota ay 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 qué cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro gran pase a través de la defensa siguió atento la jugada y la cortó justo a tiempo muy bien por él envío largo del arquero a ver esta si mete en una buena contra puede terminar en gol la abre al sector izquierdo buen pase de la gente y Gracias por ver el video.